¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, hoy se cumplen 10 años de que empecé a jugar juegos de mesa modernos. Bueno, no específicamente hoy, pero sí hace 10 años, en el 2014, fue cuando agarré el King of Tokyo y pues se desató ya la bola de nieve que pueden ver aquí atrás, el canal y muchas, muchas otras cosas más que me han dado los juegos de mesa. Entonces, en este año tenía que sí o sí hacer este top. Quería revisitar el año en el que empecé a jugar juegos, ver cuáles me gustaron, cuáles me gustan todavía y definir un top 5 de los juegos del 2014. Y en el número 5 tenemos a Scoville. Scoville fue uno de esos jueguitos que realmente no sabía mucho. En algún video vi la portada del trofeo del chile y me llamó muchísimo la atención y dije, quiero ese juego de mesa. Una vez que ya lo pude tener en mis manos y jugarlo, la verdad es que me gustó mucho. Es un simple conseguir recursos para cumplir órdenes para conseguir puntos de victoria. Sin embargo, tiene esa partecita extra de irte moviendo alrededor del plantillo, pasando entre chiles y combinando los colores para producir ciertos tipos de chile. Dependiendo de dónde sembres los chiles, también puedes ayudar o perjudicar a las demás personas. Es un jueguito que ya no se puede conseguir, sin embargo, se supone que ya viene la reimpresión. Entonces, si les llama la atención esta temática, pues definitivamente denle una checada a Scoville. No les va a volar la cabeza de ninguna forma, pero lo que hace, lo hace bastante bien. Y esa partecita de la combinación de colores, pues es un agregado que no he visto en muchos otros juegos de mesa. En el número 4, uno de mis juegos de dos jugadores favorito, Patchwork. Patchwork, la verdad, no creí que me fuera a gustar tanto. Yo, cuando lo conocí, me parecía un juego demasiado sencillo, sin mucho chiste, estar colocando las losetitas y ya. Sin embargo, una vez que lo probé, la verdad es que me voló la cabeza. Me encantó el aspecto del tiempo, de cómo tienes que decidir si sacrificas mucho de tu tiempo para poder obtener una buena pieza, tapar muchos espacios, obtener botones. O si simplemente vas midiendo cuánto tiempo realmente quieres gastar. Es un jueguito que, la verdad, ha envejecido bastante bien en mi colección. A día de hoy lo sigo disfrutando mucho. Es uno que puedo jugar con mi madre sin ningún problema. Y por ahí le he puesto una que otra piecita de deluxificación con los botones. Hay muchísimas versiones del juego, realmente consigue la que más te guste o la que más barata esté. Pero sí, es un jueguito que yo sí recomiendo bastante de dos jugadores. En el número 3, un jueguito que ya se viene en la edición de aniversario. Estoy hablando de Orleans. En Orleans vamos a estar haciendo un backbuilding, una construcción de bolsa, en el cual los trabajadores que vayamos consiguiendo los vamos a meter en esa bolsita. Vamos a sacar algunos al azar y vamos a tener que hacer lo mejor que podamos con los trabajadores que tenemos. Es un juego puramente euro. Vamos a estar consiguiendo recursos, consiguiendo puntos de victoria, mejorando nuestro tablero central, agregándole diferentes edificios. Con las expansiones, la verdad es que el juego brilla muchísimo más. En especial la de comercio e intriga. Sin la parte de intriga, nadie necesita esa parte. Pero te permite darle importancia al mapa. Te vas a ir moviendo, entregando órdenes, consiguiendo más recursos. La verdad es un juego bastante, bastante redondito. Yo quisiera darle un poquito de más partidas. Y sí, definitivamente voy a irme por esa edición de aniversario. Si es que está disponible, porque la pura mejora de los componentes es suficiente para convencerme. En el número 2 va a estar un jueguito que, la verdad, fue uno de los que más trabajo me costó al inicio de mi carrera lúdica. Si lo quieren llamar de alguna forma. Kanban, pero Driver's Edition. Yo realmente quería probar un juego pesado. Ver qué tan pesados eran en realidad. Y había escuchado el nombre de Vital Lacerda. Entonces dije, ok, vamos a darle oportunidad a este jueguito. La temática aparte me llama la atención. Yo estaba muy acostumbrado en este punto de mi vida lúdica. A simplemente agarrar el manual, leerlo y ya saber jugar el juego. Este juego no me hizo ningún sentido después de leer el manual. Tuve que agarrar el juego, hacer el setup, empezar a manipular las piezas para entender cómo funcionaban las cosas. La verdad, sí me costó mucho trabajo al principio entenderle al juego. Pero una vez que lo entendí, híjole, creo que es la razón por la cual los juegos pesados hicieron click conmigo. Me gusta mucho esa recompensa de meterle el tiempo de aprender el juego y después poder disfrutarlo. A día de hoy tengo el Kanban EV. El Kanban Driver's Edition ya está en un mejor hogar. Pero este jueguito de verdad fue un desafío para mí. Disfruté mucho poder aprenderlo. Fue un parteaguas también en mi vida lúdica, en mi vida como jugón. La verdad es que fue muy, muy importante y además le ayuda a que sea un muy, muy buen juego. A día de hoy yo creo que nada de lo que ven aquí sería posible si no fuera por Kanban Driver's Edition. Y finalmente el juego que fue mi número uno por mucho tiempo está en esta lista. Como el número uno, Fight Tribes. Fight Tribes es un jueguito que realmente no debería de gustarme tanto como me gusta. Siento que es demasiado abstracto para lo que normalmente disfruto. Sin embargo, la partecita de estar viendo cuál movimiento es el mejor. Descifrar cómo sacar la mayor cantidad de puntos con los diferentes colores de Meepods. Aprovechar los genios. Esa partecita tensa de la subasta en el que te estás peleando por qué tanto vale la pena la movida que ya viste. Cuánto estás dispuesto a pagar. Porque el dinero son puntos de victoria. Este fue el primer juego que yo conocí que hacía ese tipo de cosas donde lo que gastabas era lo que te hacía ganar. Me voló la cabeza en su momento. Lo disfruté mucho. Le he dado muchísimas partidas. Las expansiones creo que le agregan mucho si ya conoces el juego. Pero la verdad es un jueguito que ha envejecido bastante bien en mi ludoteca. Se va a quedar ahí muchos, muchos años y no es que por siempre. Y es uno que la verdad esperaba que hubiera una edición de décimo aniversario en este año. No se logró. Quién sabe por qué. Pero bueno, de momento tengo mi copia y soy muy feliz con ella. Mi número uno del 2014, Fight Frives. Y bueno, también tú comenta aquí abajito en qué año empezaste a jugar y cuáles son tus juegos favoritos de ese año. O los que hayas conocido en ese año también si quieres y no te quieres romper tanto la cabeza buscando en qué año salieron cada juego. Pero bueno, si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba. Y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.